hola amigos bienvenidos a otro vídeo más aquí nos encontramos de nuevo con ustedes otra vez ya estamos platicando con ustedes viéndonos a nosotros pues yo me siento muy feliz muy contento con ustedes gracias por estar viendo los vídeos por dejar su comentario por por todo la verdad es que yo me siento muy orgulloso también de ustedes porque ustedes son los que han llegado bastante aquí en el canal pues ya casi somos 26 mil suscriptores pues yo estoy muy feliz con ustedes de verdad que yo estoy muy feliz con ustedes tal vez no puedo pagarles con algo pues sólo lo que yo hago pues ya hago mis vídeos ojalá y que les gustan los vídeos que yo estoy subiendo aunque sí tal vez en algunos vídeos que no que no ha salido bien puede ser una disculpa también para para todos ustedes y yo estoy muy contento con ustedes entonces el día de hoy yo quería platicar algo con ustedes que es tal vez va a ser muy interesante lo que pasa es que bueno yo yo estaba en la casa hace como como tres días así como tres días pero no sé tal vez ya pasó unos cuantos días ya después cuando vaya a subir este vídeo me entró una llamada me entró una llamada estaba en la casa y es una persona que es conocido de nosotros pues es familiar es familiar de nosotros y me estaba platicando sobre algo que que es muy importante sólo que no sé cómo como cómo 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 hacer y cómo decir él me llamó y me dijo que que me estaba invitando invitando o o no sé él estaba diciendo que sí y bueno pues lo que yo estaba platicando con ustedes es que él me me dijo que que si yo quería ser los bueno que si nosotros queríamos ser padrinos lo que pasa que es un 15 años pero aunque bueno ahorita no puedo dar más detalle de eso porque esperan los vídeos que llevo a venir más después aquí unos cuantos cuantos días esperen los vídeos que que les vamos a enseñarles a ustedes cómo se celebran los 15 años aquí en él en el lugar de nosotros pues esperan los vídeos pero lo que me dijo él que si nosotros queríamos ser los padrinos de de la muchacha entonces no supe qué decir porque ustedes saben muy bien qué de aire no está grabando conmigo ella está en el jabalí ahorita pues yo estoy en tierra fría y pues la verdad yo no sé yo no sé entonces lo que yo estaba pensando es decirle a Dairi porque tengo que decirle a ella también porque aunque ya no graba conmigo pues tengo que decirle a ella porque la invitación es para los dos no sólo para mí nada más sino que va a ser para los dos y lo que me dijo él la persona que queríamos bueno que él quería que nosotros fuéramos los padrinos de la hija y pues no sé si es buena idea de de ir a traerla a ella o pues no lo sé porque en primer lugar yo también quiero también pasar ratos con mi hijo la verdad yo no no sólo ratos sino que quiero pasar toda la vida con mi hijo pero como ella también está grabando entonces yo lo entiendo también como ella está grabando pues yo también hago los míos aquí pero a ver qué vaya a decir ella qué vaya a decir ella si si vaya a decir que sí o no porque también es su decisión de ella no sé si si le va a aparecer o no le va a aparecer y pues no sé si tal vez ustedes van a ver después que nosotros vamos a ser padrinos pues ojalá que nos vayan a comprender que los vaya a entender porque es un favor que nos pidieron y porque también son familiares la verdad son familiares los que nos pidieron de que que seamos padrinos para para los 15 años y pues la verdad es la primera vez que yo que yo voy a hacer esas cosas porque yo nunca nunca en mi vida yo yo he hecho algo así porque no tengo la experiencia también de cómo hacer esas cosas pero ahora también estoy dando cuenta que que ya cambian las cosas por completo por completo cambian las cosas porque ya no es igual como cuando uno está así soltero ya pues no le importa cualquier cosa y yo lo que estoy viendo ahorita pues yo sé que no soy un viejo no 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 soy tan grande pues ya están llegando a cosas así como ya de otras de otras cosas no como cuando uno está adolescente hace lo que le da la gana sino que ya es muy diferente y pues tal vez por primera vez voy a vamos a ser padrinos pero no sé si 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 vaya a salir así como ellos quieren porque la verdad es que bueno en mi en mi caso pues yo no tengo yo no tengo también la experiencia pero bueno también depende la verdad depende de Dairin si 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 vaya a decir que sí o voy a decir que no entonces lo que yo estoy pensando es eh eh platicar con ella platicar con ella si dice que sí entonces puede que ella va a venir aquí en tierra fría ahora si dice que no entonces yo yo tengo que decirle a la persona que que no porque es solo yo creo que no puedo yo creo que no puedo yo ser eh padrino solo nada más o si se puede no sé comenten ustedes aquí si si se puede que es solo yo o tiene que ser con 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 bueno en pareja entonces es lo que yo quería platicar con ustedes pues ojalá que que les haya gustado el video también comenten ustedes ojalá que comenten que es lo que es correcto si si ella no si ella dice que no entonces será que es correcto que yo me vaya solo porque yo no sé si si es bueno también eso de que que yo solito nada más si si se puede ser padrino así nada más pues no no lo sé no no tengo la experiencia y pues la verdad es que también si ella va a venir pues sería lo mejor porque también así yo voy a estar también con mi hijo y tantas cosas y es lo que yo quería platicarle a ustedes ojalá que que les que les haya gustado este video y lo que yo también dejo así como dejo dicho aquí que sigan viendo los videos porque va a venir ese esos videos que que son de 15 años aquí en el lugar de nosotros pues ojalá que alguien vaya a decir que sí así yo también voy a a grabar y les voy a enseñar a ustedes como es un 15 años aquí en el lugar de nosotros es la primera vez que yo voy a subir un video de aquí en el lugar porque en el lugar no no he subido ningún video porque sin permiso no se puede publicar nada no se puede subir nada sin permiso de las personas pero si es con el permiso de las personas pues ya es muy diferente es muy diferente pues me imagino que que los dueños de la de los 15 años me van a dar permiso para subir los videos y para que ustedes miren también los videos de de los 15 años que 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 van a hacer aquí y también me imagino que el papá también se va a sentir feliz porque ya se va a quedar un recuerdo ahí no se no se va a borrar porque va a estar en YouTube entonces ojalá que vayan a seguir viendo los videos yo yo quiero grabar más videos para ustedes aquí en el lugar voy a tratar la verdad voy a tratar de hacer más videos aquí en el lugar y también comenten ustedes que video les interesa más que les gusta más que yo que yo lo hago pues yo yo lo voy a hacer entonces yo creo que ya llegamos al final del video gracias por por ver los videos ojalá que comenten siempre dejen su comentario qué les pareció si está bueno o no está bueno qué es qué es lo que se necesita más hacer para para que salga más mejor en los videos entonces aquí aquí lo voy a dejar el video y nos vemos en otro video adiós